Hola, ¿qué tal mis viejitos? Muy buenas noches, mis viejitas, bienvenidas también ustedes sean a este nuevo espacio. El día de hoy nos voy a empezar a platicar de fútbol, no se alebre este, tranquilos, no le caigan esta madre. Vamos a empezar hablando de un tema un poco más fuerte y más controversial. Muchas veces he escuchado a personas quejarse por el pésimo servicio médico que ofrecen los hospitales subsidiados por el gobierno. Falta de atención, muchas incongruencias y al final de esto, cosas que en realidad afectan a las personas que estamos pagando por los servicios que deberían ser buenos y de calidad. Sin embargo, no siempre que visitas un hospital público recibes la atención que mereces, o que tú te imaginabas merecer debido a que están descontando dinero de tu salario para pagarles a estas personas y te den un poco más de atención. Pero eso no sucede, y a diario se proyectan miles de historias de personas que han recibido malos tratos en los hospitales públicos, y muchos de estos casos lo demuestran en pruebas contundentes, ya sea en videos o testimonios que en realidad nos lleven a imaginar cómo estuvo la situación y nos hagan pensar que en realidad así serían los hechos. Y así es como vamos engrosando y descubriendo nuevos testimonios que nos afirman que las leyes hospitalarias aquí en México no sirven muy bien, o tienen muchas carencias o les hace falta bastante capacitación a su personal. Como el caso del Hospital General Regional Nº 1 que se encuentra en Culiacán, Sinaloa, en donde seguramente no capacitaron bien a su personal y se la pasan golpeando a las personas. La enfermera del IMSS que vamos a ver a continuación se toma la malicia de darle unas nalgadas a una menor de edad, de retarla y de confrontarla al ver que esta chica se defiende. La niña, después de varios golpes repetidamente fuertes que le da esta persona, llora y grita diciéndole que va a advertirle a su tío para que la metan a la cárcel. La enfermera trata de defenderse con argumentos, pero eso ya había sido filmado y... Posteriormente iba a ser subido a las redes sociales, entonces ya estaba más que enterrada esta mujer. La cual, por cierto, después del video ya le dijo adiós a sus actividades. Ahora pueden pasar a sentarse todos los amantes del narcotráfico, todas aquellas personas que me han dejado comentarios en el video del Marino Loco. Anteriormente había compartido un video en donde hablo de un sujeto el cual es amante de vestir a sus contrincantes con lencería y hacerse que se besen entre ellos. O sea, líderes de otros cárteles besándose entre ellos porque el Marino Loco así lo pidió. En ese video les comentaba que este sujeto era anteriormente de las filas de infantería aquí en México y ha llamado mucho la atención por las fuertes humillaciones que le hace pasar a estos sujetos. Había desaparecido, no se había escuchado más de él, pero ahora ha salido información que reza que el Marino Loco está de vuelta, listo para cumplir sus más complejos fetiches con los líderes de los cárteles. Esto lo podemos afirmar gracias a que en una cuenta de Twitter se publicó un video y comenta como pieza fundamental de la Fuerza Armada de México que hay que confiar en este órgano, que no todo es delincuencia organizada. Cabe destacar que este sujeto ha hecho importantes detenciones y ha realizado importantes aseguramientos de droga que desestabilizan a ciertos carteles. Y debido al historial que se le conoce sabemos que viene por sus contras. A continuación te voy a compartir una muy pequeña parte del video. Si quieres ver el video completo aquí abajo te dejo el link. Marino Loco, Toro, Martillo. Es un pequeño mensaje nada más para...